Bueno, muy buenas tardes ya para todos, para todas. Primero, Marcelo, dueño de casa, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu tambo, de tu fábrica, de tu proyecto, de tu sueño, hecho realidad. En realidad, sabemos que 3 y media de la tarde y 3 y media de la mañana, en doble turno, metés mano para avanzar desde el principio hasta el final con la cadena de producción, porque estamos en un tambo fábrica y nuestro amigo arranca tempranito con la vaca y termina después cocinando la leche, el queso y después distribuyendo. Y vuelta a casa y vuelta a arrancar. Y creo que es la realidad de muchos productores de nuestra Argentina, de nuestra provincia. Gracias, Javi, por acompañarnos. Sabemos que a pesar de los problemas, de la sequía, de las dificultades que enfrentamos como país, siguen adelante. Así que, Marcelo, gracias por abrirnos la puerta, pero sobre todo por darnos un ejemplo de que la vida es levantarse todos los días bien temprano a pelear y a seguir peleando y a seguir generando. Quiero permitirme agradecerle a todos los vecinos de Navarro, pero muy especialmente agradecerle a Facu. Facu contó bien. Nos conocemos de cuando ninguno de los dos tenía canas. Hace mucho, mucho. Nos conocimos con otra pasión, con otro sueño también. Soñamos juntos recorrer el camino de ascender y ascendimos. Y lo logramos. Juan Andriotti, que está por ahí, también se debe acordar. Facu tiene el mérito de ser obstinado, determinado, de ser un tipo que encara, que no tiene miedo. Pero lo más importante que tiene, y por cada lugar donde ha pasado en su vida futbolística, después profesional y ahora como intendente, el mérito más grande que tiene es que nadie duda de sus condiciones personales. Nadie duda de que detrás de ese trabajador incansable como intendente, de ese abogado serio, o de ese goleador que tuvimos la suerte de tener los de Tigre y otros tantos clubes, yo me acuerdo los de Tigre, algún otro trato de olvidármelo, Facu. Pero sobre todo, digamos, todos recuerdan y todos mantienen el vínculo con él como ser humano. Más allá de la valoración política o profesional. Porque al final del día se trata de eso, se trata de ser buenas personas, se trata de hacer lo que uno cree, lo que uno siente, de la mejor manera posible, con la mayor pasión, con la mayor convicción, pero se trata de hacerlo sin joder al otro, sino haciendo lo que uno cree que es lo mejor y haciéndolo de la manera más seria, más profesional y más determinada posible. Así que no tengo dudas, Facu, de que el trabajo que venís haciendo, que incluye que hoy, además de los anuncios nacionales, anuncie que vamos a transferirle 1.800 millones de pesos a Navarro para la playa de carga y el corralón como parte de las obras acordadas. Tiene como particularidad el hecho de poder venir y abrazar a alguien que es mi amigo, que quiero mucho, que respeto mucho, pero sobre todas las cosas que valoro como ser humano y creo que en definitiva tus vecinos, tu comunidad, puede compartir o no cada decisión que tomes. Pero saben todos que cada decisión que tomás, la tomás con lo que te marca el corazón y eso es lo más importante y es lo que nunca tenés que perder, decidir con el corazón porque es la forma de no equivocarse al final del camino. Así que gracias, Facu, por abrirnos la puerta, contás con nosotros, contás conmigo al lado tuyo para cada pelea que emprendas ahora y para adelante. Y después contarle a nuestro país y a nuestra provincia, estamos en un lugar cuyo símbolo o uno de cuyos símbolos para los que la conocemos de afuera es la laguna. Cualquiera de nosotros, cuando habla de Navarro, una de las primeras cosas que le viene a la cabeza es la laguna. Y basta con recorrer la laguna para darnos cuenta que como decía Juanjo, estamos frente a la peor sequía que para que tomemos dimensión del daño que le produce a nuestra economía, nos arrancó de un mes al otro el 20% de la facturación, de la producción, de las exportaciones, de los ingresos que el Estado argentino, que nuestra Nación, tenía previsto. ¿Qué nos trajo como consecuencia? Obviamente caída de exportaciones, obviamente tener que tomar medidas de intervención para mantener estabilidad usando reservas. Cada uno de ustedes en su casa, cuando tiene un problema con un ingreso, va y usa las reservas. Y eso habitualmente es parte de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿A qué nos llevó también? A tener que cuidar el circuito productivo de la Argentina. Porque en definitiva, cada productor, que por la sequía se nos cae, cada tambero que por la sequía y la falta de alimentos se nos cae, cada uno de nuestros emprendimientos, a lo largo y a lo ancho del país, que se nos caen por la sequía, después cuesta mucho tiempo levantarlo. Y entonces, nuestro remedio, como decía Facu, nuestra asistencia, como decía Juanjo, tiene que ver con eso, con ir a tenderle la mano para que pueda seguir caminando, aún con dificultades, cada productor argentino y cada uno de los sectores de la economía vinculada a nuestro complejo agro que realmente es muy importante en términos económicos para la Argentina. ¿Qué nos pasó también si nos faltaba algo en estos años? Nos tocó la pandemia, nos tocó la guerra, la sequía más grande de la historia argentina y si algo nos faltaba, llegó la gripe aviar. Y se nos cerraron los mercados para exportar, para vender, una producción muy importante para la Argentina en términos de exportación y en términos de generación de empleo. Yo quiero que tomemos conciencia que cuando hablamos de sostener a las economías regionales, de impulsar sus exportaciones, estamos hablando de 474.000 empleos a lo largo y a lo ancho del país. Estamos hablando de un sector que con normalidad genera enorme volumen de exportaciones, pero sobre todo genera mucho trabajo. Acá en el tambo, en las granjas avícolas, lo que vemos es mucha mano de obra intensiva y entonces es cuidar nuestra producción y cuidar los empleos. Y para eso hay que tomar medidas y todo el tiempo, y a veces tomar medidas supone invertir recursos públicos, a veces tomar medidas supone probar frente al drama que representa y a veces enfrentar este problema e ir corrigiendo también sobre la marcha. La primera medida hoy la explicó muy bien Juanjo. Aumentamos la inversión en el programa Impulso Tambero subiendo el precio que le pagamos, que le reconocemos como apoyo al productor de la leche, subiendo el volumen de inversión en 7 de cada 10 tambos de la Argentina. y la idea es tratar de que todos aquellos que necesiten nuestra asistencia para poder seguir manteniendo los niveles de producción y para poder seguir manteniendo volúmenes de producción que lleven leche a nuestras góndolas, cuenten con la inversión pública para poder asistirlos. para que se entienda casi 10.000 millones de pesos de inversión. La segunda decisión, enfrentar la gripe aviar. Primero cuidar el mercado interno, la producción, que haya pollo en la góndola, que haya huevo en la góndola, que acceda la gente a buenos precios, pero también asistir a nuestras granjas que tienen que seguir produciendo, que tuvieron que matar madres, que perdieron mercados de exportación y entonces tomamos la decisión de invertir más de 7.000 millones de pesos de asistencia no reintegrable para proteger, promover y seguir adelante con el circuito productivo en lo que tiene que ver con nuestra producción aviar. Pollo y huevo. Huevo que necesitamos en la góndola y huevo que necesitamos también para tomar decisiones que tengan que ver con sostener nuestra producción. Y obviamente, además, no nos quedamos mirando cómo socorremos en la emergencia. Porque tenemos que pensar el para adelante. Y dentro de muy pocos días, y si la naturaleza esta vez nos ayuda, vamos a empezar con el trigo, con la siembra, y aspiramos a que esa caída de superficie sembrada que tuvimos, esa caída que tenemos de producción en otros primarios, se vea parcialmente compensada porque estimulamos, porque promovemos el aumento de superficie sembrada en trigo. Y eso requiere que la naturaleza nos ayude, pero también requiere que alineemos bien los incentivos. Tomamos la decisión de avanzar en un programa de financiamiento de canje con nuestros productores, con los productores, para que sea materia prima, para que sea el producto de su trabajo, instrumento de pago en fertilizantes, en agroquímica, pero también en otros insumos. Y además, tomamos la decisión de impulsar dos cambios centrales para el sector productivo argentino. Uno, una reforma de la 7720 que funciona como un techo para el acceso al crédito de nuestro sector agroindustrial, pero sobre todo de nuestros productores agropecuarios. Y otro, una modificación del piso, de los montos, para que puedan acceder a mayor crédito. Si le damos crédito para producir, si le habilitamos mecanismos de canje para tratar de aumentar la superficie sembrada, seguramente este problema que hoy nos toca enfrentar a nosotros, el próximo gobierno, sea del color político que sea, lo va a tener que enfrentar con menores dificultades, porque va a tener más maíz, porque va a tener más girasol, porque va a tener mucho más trigo y porque obviamente va a tener más soja. Entendiendo que el campo es uno de los motores de la economía argentina. Y acá una pequeña consideración política, porque recién Facu contaba la pelea de todos los días de Navarro, sus sueños, Juanjo contaba lo que significa lo que significa enfrentar semejante tamaño de dificultad, la peor sequía de la historia. Y yo diría sobre todo a la política, que a veces da un espectáculo triste, mostrando en la radio, en la televisión, sus miserias, sus peleas por posicionamiento, cuando en realidad tuvimos que enfrentar la peor deuda de la historia. Tuvimos que enfrentar una pandemia que cambió las conductas humanas, nos obligó a cambiar el sistema de salud y cambió el mercado de trabajo. Nos tocó enfrentar sin herramientas una guerra que dieron otros y que dan otros, pero que cambió nuestros precios en fletes, en insumos. Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influencia aviar con sus consecuencias en mercados internacionales. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilomos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica, para que haya estabilidad tiene que haber orden político y por eso creo que es muy importante en este tiempo en el que los productores pelean por su supervivencia, en el que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, en el que nuestras pymes, nuestra industria y nuestra construcción sostienen los niveles de crecimiento que obviamente por la caída, por la sequía de alguna manera arrastran el producto bruto de la Argentina. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que plantee que reflexionen. no nos entra un quilombo más, orden político para que haya orden económico, eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Muchas gracias, gracias Facu, gracias Navarro. Gracias. 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 Gracias.